¡Cachón! 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 ¡Perdito de piña! ¿Perdito de piña? ¿Un plátano? ¡Ven, toma! ¿Están bien, verdad? Pues ven, hay otros que sí que van a aprovechar. Toma, acá. Ya les acabo de poner pienso, entonces... Entre pienso y fruta, pues mal, mal, esto es más sano. Toma, bueno, la que es su... Bueno, pues nada. Mira, la que es su... Mira, Sushi. ¡Hombre, mira! Es que es más gracia. No, 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 no. No, 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 si no me lo tomo yo. Mira, una fresita. ¡Una fresita, sí! ¡Uy, mira que me ha cojado! ¡Uy, mira que me ha cojado! ¡Uy! A ver. Voy a poner aquí un poquito. Me he lavado bien las manos antes. ¡Uy! Una fresita. No, no, la otra fresita. No, no, que tú quieres fresita. ¡Uy! 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 Con qué cuidado lo coge. Muy bien. ¡Uy! 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 Es la fresita. No, no, no. Tome, la fresita. La fresita. La fresita igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!